Acción. Hola, mi nombre es Félix Cortés y soy de la campaña de Visual Time. Yo soy Brian Sánchez y soy de la campaña de Alto Valor y ambos somos de... Sightoreo. Esta canción se llama Quiero Decirte y fue escrita por mí. Los arreglos musicales fueron hechos por mí. Bueno, esperemos que les guste y esta canción es eso. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres la mujer con quien siempre soñé. Solo tú terminaste aquella sequía. Con tus labios dulces calmaste mi sed. Si pudiera cambiar este mundo lo haría. Y daré a tus pasos, te daré a mi ser. Liberte a la obra, quien la querría. No imagino mi vida si no es con usted. Si no es con usted. Por eso quiero decirte. Que tú eres lo mejor que en mi vida pasó. Gracias a Dios que existes. No habrá más noches tristes. Solo quiero mirarte. Cada noche aquí bien pegada y también no pienso soltarte. Siempre voy a amarte. Si no es con usted.